Un nuevo tiempo comienza a nacer Tiempo de crecer y de nada temer Muchos se fueron esperando a Jesús Pero muy pronto ya veremos su luz Pues las señales muestran cada vez más El triunfante vuelve en gloria al reinar Es la esperanza de verlo volver Lo que motiva nuestro caminar Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a buscar Este es el tiempo de la juventud Tiempo de ir a Él al pie de su cruz Los que quedamos levantemos la voz Y proclamemos que no hay un Salvador Es el momento de unidos predicar Que el triunfante Cristo viene a reinar No desmayemos pues el día vendrá Y lo veremos en gran majestad Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver, queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver Pues quiero regresar a ti y oír tu tierna voz decir Tu amigo soy, es mi anhelo hoy Pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das Guíame Señor, quiero regresar Volver te amar, volver a mi hogar Volverte a amar, como me amas tú Guíame Señor, no me dejes ir Pues quiero regresar a ti y oír tu tierna voz decir Tu amigo soy, es mi anhelo hoy Primero, estará bien, no me dejes ir Pues nadie más me puede dar El dulce amor que tú me das Dime, Señor, quiero regresar Volverte a amar Volver a mi hogar Volverte a amar Como me amas Tú Volverte a amar Volver a mi hogar Volverte a amar Como me amas Tú 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 ¿Sienten que la mente o la vista está como clareándose un poco más? ¿Cuántos sienten eso? Amén. Y apenas van dos temas. Créanme que sé lo que les estoy diciendo. Por algo Dios tiene este tema en la Biblia, el santuario. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche se llama piedras o cordero. Y quiero comenzar con una experiencia familiar. Tal vez algunos la han escuchado, pero tal vez en este lugar hay personas que no la han escuchado. Y tiene que ver con el valor que los seres humanos tenemos. Y que no somos conscientes que tenemos. Nuestro problema es un problema de identidad. Nosotros mismos no sabemos quién somos. Nosotros somos en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y por no saber quiénes somos, ni cuánto valemos. No entendemos por qué el cielo pagó tan caro por nosotros. La vida del cordero. Ayer estuvimos viendo que la salvación es por sustitución. A Dan y Eva, Dios le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Hoy fue el día que comiste, hoy te mueres. ¿Por qué a Dan y Eva no murieron el día que comieron del fruto que Dios le ha dicho que no comieran? ¿Por qué no murieron? Porque el cordero murió en lugar de ellos. O sea, el día que ellos comieron de ese fruto, alguien se murió. Solo que no fueron ellos. Sino que Dios hizo provisión. Dios dio a alguien. Dijo, si ustedes aceptan que él muera por ustedes y aceptan su sacrificio, ustedes no tienen que morir. Y ellos dijeron, aceptamos. Y el cordero murió en su lugar. Pero ese cordero representa a quién. Aquel que vendría a este mundo a morir por nosotros. Y en toda la Biblia la lección es la misma. Por eso les decía que el cordero está en cada... El plan de salvación en el santuario está en cada página de la Biblia. Si ustedes recuerdan, hubo un joven que se fue de la casa. Le dijo, papá, dame mi parte que me toca. Yo me quiero ir al mundo. Quiero gozar la vida. Aquí encerrado al lado tuyo no puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo se llamaba ese joven? El hijo pródigo. Y el padre le dio la mitad de los bienes. Y se fue. Vivió perdidamente. Gastó todo. Y quedó sin nada. Y tuvo que pedir trabajo. Y le tocó cuidar cerdos. Y aguantaba hambre. Y llegó el momento. Acuérdense de lo que nos hace el pecado. ¿Qué nos hace el pecado? ¿Qué le hace a la mente? Afecta los pensamientos. Y el pecado hace que nuestros pensamientos decidan que lo malo realmente es bueno. Y que lo bueno en realidad es malo. Nos voltea la mente. Eso nos hace el pecado. Y aquel joven pródigo. El hijo menor de aquel hombre muy rico. Estaba cuidando cerdos. Y mira lo que le hace el pecado. Este joven llegó a desear. ¿Qué llegó a desear como algo agradable, codiciable? ¿Qué llegó a desear? La comida de los cerdos. ¿Te imaginas a qué estado podemos nosotros llegar? Que una persona llegue a considerar que lo que los cerdos comen es rico y delicioso. Y se le hacía agua a la boca y decía, tan rico. Yo no puedo comer. Me tienen vigilado. Si le quito algo al cerdo, me lo quitan porque los están engordando a ellos para venderlos. Y él decía, tan rico lo que los cerdos comen. Y llegó un momento en que volviendo en sí, o sea, su mente como que recibió un rayo de luz del cielo. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué él dijo perezco? Porque la paga de la muerte es perecer, la muerte. Y él iba a morir. Pero dijo, no, me levantaré, iré a mi padre, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado. Él reconocía que había pecado y la paga del pecado es muerte. Y él regresa y llega a la casa del padre. Eso está en Lucas 15, creo. Y llega y dice, padre, y cae de rodillas, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Merezco la muerte, soy un pecador. Déjame ser siquiera uno de tus jornaleros. Pero el padre no le pone cuidado y le dice, levántate, lo abraza, llora en su cuello. Y llama a todos los siervos de la gran hacienda y le dice, vestidle. ¿Cómo venía? Mal vestido. Por los rotos del vestido se le veía la desnudez. ¿Se acuerdan de alguien, estudiamos en el tema anterior, que se le veía la desnudez? Y fue vestido y no se le veía nada. Y este padre que representa a Dios dice, vestidle el vestido nuevo, poned calzado en sus pies, un anillo familiar en el dedo. Y ¿sabe qué dijo el padre? Dijo, hagamos una fiesta, estoy feliz porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo, lo he recobrado. Y dijo, hagamos fiesta. Y además, ¿qué dijo este padre? Matemos al becerro engordado. El becerro especial, el cordero especial, matémoslo a la fiesta. Yo creo que si ese cordero hablara diría, yo qué culpa tengo de las andanzas de este. Él va, vive perdidamente, peca, hace de todo, merece la muerte, lo perdonan y muy bonito, termino muriéndome yo, que yo estoy aquí muy tranquilo en esta casa, que yo no he hecho nada. ¿Por qué muere el cordero engordado en la hacienda del padre del pródigo y no muere quien se tenía que morir porque era culpable, porque era pecador y le paga el pecado de la muerte? ¿Por qué muere el becerro engordado? Porque en la Biblia la salvación es por sustitución. Y ustedes pueden buscar en toda la Biblia y siempre van a encontrar que alguien que iba a morir en lo último no muere y el cordero muere en su lugar. Había un joven que tenía una túnica de muchos colores, ¿cómo se llamaba? Y un día viene a buscar a sus hermanos en Dotán y miran y dicen, miren allá viene el soñador, solito, aquí está el ojo de papito, matémosle, va a morir José, matémosle. Y veamos a ver sus sueños, ¿en qué quedan? Dice que nosotros arrodillándonos a él, ¿qué tal? Vamos a matarlo a ver si sus sueños se cumplen. Y cuando llega José lo agarran, le quitan la túnica y lo tiran a una cisterna y cae, ahí se golpea, saque mi hermanito, esta broma está pesada. Por favor, sáquenme, yo no le digo nada papito. Pero lo iban era a matar. Pero a lo último, José que está condenado a muerte por sus diez hermanos, llega uno y dice, no, 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 no lo matemos, mire, allá viene una caravana de ismelita. Vendámoslo, que se lo lleven lejos como esclavo, ¿cuándo va a regresar? Y entonces le decimos a mi papá que alguna mala fiera lo devoró. Uy, qué buena idea, lo sacan, lo venden, se quedan con la túnica de colores y ¿qué hacen? Matan un cabrito, que no tenía la culpa de nada, de estas broncas, de estos problemas entre hermanos. El cabrito muere y con la sangre manchan la túnica de colores, la rompen y se la llevan al papá Jacob. Le dice, Jacob, ¿reconoces esto? Esto es de tu hijo. Ay, sí, es de mi hijo José. Lo encontramos en el camino. Alguna mala fiera lo devoró, mi hijo José ha sido despedazado. Pero José estaba vivo, iba como esclavo, pero vivo. ¿Pero quién murió por José? Un cordero. La salvación es por sustitución. Y había una vez un criminal muy famoso, se llamaba Barrabás. Iba a morir un día viernes en la mañana. Y justo cuando lo llevaban a morir, hubo un cambio de última hora. ¿Y quién murió en lugar de Barrabás? En la cruz que era de Barrabás, ¿quién se terminó muriendo? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo muere por nosotros. Ese es el plan de salvación en la Biblia. Salvación por sustitución. Ahora miren una cosa. ¿Por qué ese alto precio por nosotros? ¿Por qué? ¿Cuánto valemos? No somos conscientes de nuestro valor. Y por no ser conscientes de nuestro valor, algunos no valoran la salvación que Dios les está dando. Y están jugando con el tiempo de gracia que Dios nos está dando. Y dicen, bueno, si me pierdo, ¿qué tanto es? Y la persona no se valora, ella misma dice, ¿qué tanto es que yo me pierda? Y no lucha por su salvación. Mire, para mirar esto del valor, cuando no somos conscientes del valor, somos seis hermanos en casa. Y después de mí viene mi hermana, ella es profesora preescolar. Y después viene mi hermano Ricardo. Y Ricardo es sordo, mudo, desde los dos meses de nacido. Le dio una fiebre demasiado alta. Y le dio sarampión y todo. Y entonces, la temperatura tan alta, llegó a 41 grados, algo así. Le soldó en el oído medio los huesitos que vibran, que se llaman yunque, estribo, martillo, así. Eso, martillo, yunque y estribo. Ellos deben vibrar así, para que el sonido pase al oído interno. La fiebre fue tan alta, y él era un bebé de dos meses de nacido, que esos huesitos se soldaron y quedaron pegados. Al no haber vibración, él no oye. Y al no oír, no tiene ningún sonido que imitar, y por eso no habla. Mi madre, cuando por ahí él tenía año y medio, dos años, y se descubrió que era sordo, que no oía, porque se cayó algo bien fuerte detrás de él, y él estaba jugando allí, y todos brincamos, menos él. Y un tío dijo, oye, un momentico. Y le palmeaba, porque dijo, uy, el niño es sordo. ¿Cómo vas a decir eso? Lo llevaron al médico, oh, sí, era sordo. Mi mamá por poco se traumatiza. Así que comenzó a tenerlo en casa, pobrecito. No le hagan nada, él es sordo. Y fue creciendo con, no le hagan nada, él es sordo. Y nos hacía de todo a todos a nosotros, y nadie lo podía tocar porque el niño es sordo. Así que nos las tenía montado a todos, y no le pegaban a él, no lo regañan porque el niño es sordo. Y era terrible. Y resulta que mi hermano, bueno, lo llevaron al doctor, y el doctor le dijo, señora, usted los va a traumatizar a él, porque tratándolo diferente a los demás hermanos, él ahora está gozando porque es un niño, pero cuando él crece que él comienza a sentirse diferente, que él no lo tratan como los demás, él se va a sentir, ahí sí se va a traumatizar. Usted tiene que tratarlo igual que a los demás, que él no sienta que él es diferente. Y le tuvo que hacer un lavado de cerebro a mi mamá para que entendiera eso. Y entonces que si hacíamos una maldad a los cuatro, y a los cuatro nos pegó, incluyendo al niño que era sordo. Así que él era el consentido. Por ahí a los seis años, no lo quería mandar al colegio, así que el doctor dijo, no, mándelo al colegio. Pero doctor, se van a burlar de él. No, hay colegios especiales donde todos son sordos. Ah, yo no sabía eso. Así que lo mandaron al colegio de sordos, en Barranquilla, sobre el colegio del Club de Leones. Y mi tía que vive en los Estados Unidos, vino para esa época, esto hace muchísimos años, y entonces le trajo un audífono. Y el audífono era un radiecito, que él se ponía en el bolsillo, unos cablecitos que iban por dentro de la camisa, y él se ponía en el oído algo aquí. Pero en aquella época la tecnología no era tan avanzada, así que era una cosa bastante grande. Era una cosa así, toda grandota así. Y entonces eso era para que él oyera. Y él de pronto gritaba y él mismo se asustaba, así que comenzó a dejar de gritar ya. Se fue para el colegio con su audífono, y de repente, como a los 15 días, regresó con el audífono roto. Y mi mamá le dijo, ¿qué pasó? ¿Eso por qué roto? Amigo, amigo, amigo. Y mi mamá fue al día siguiente al colegio furiosa. Que cómo era posible, profesora, que esto es tan costoso, esto es traído de Estados Unidos, esto no se consigue en Colombia. La apertura económica todavía no existía. Y entonces la profesora dijo, bueno, mire, es que ellos son tremendos, se pelean entre ellos, yo no me di cuenta. Vino la tía de Estados Unidos y encontró el audífono partido y lo mandó a arreglar. Lo mandó a arreglar. Volvió Ricardo al colegio con su audífono. Arreglado. Y a los ocho días, partido de nuevo. Y mi mamá, ¿por qué? ¿Qué pasó otra vez eso? Amigo, amigo, pa, amigo. Y mi mamá fue nuevamente al colegio, profesora, ¿cómo es posible que en ocho días lo trajo y ya está otra vez roto? Y la profesora le dijo, señora, disculpe, pero yo lo vi con estos ojos. ¿Él mismo lo rompió? ¿Cómo así tú lo rompiste? No, amigo, la profesora te vio, te vio ella. Y él se quedó así. ¿Por qué lo rompiste? Eso vale muchísimo dinero. Y dijo, no, no importa, no importa. Tía, papel, nuevo. No importa. No importa que esté roto. Tía, papel, nuevo. Y mi hermano de seis años veía que mi tía había escrito en un papel, lo arrancó, lo entregó y le dieron uno nuevo. Y él dijo, eso no importa que se rompa, me dan uno nuevo. Eso nomás escribe en un papel y me dan uno nuevo. Pero él en sus seis años no entendía qué era ese papel. ¿Qué era ese papel? Cheque. Así que miren, él no era consciente del gran valor. Ah, pecado. Cristo murió por mí en la cruz. Tranquilos. La salvación es gratuita. Y confundimos gratuito con barato. La salvación tuya a ti no te cuesta nada. A mí no me cuesta nada. Es un don de Dios. Es por gracia. Pero gratis para nosotros no significa gratis para Dios. ¿Cuánto está pagando el cielo por cada uno de nosotros? ¿Cuánto? La vida de alguien que es Dios con el Padre. Tú vales la vida de un Dios. ¿Por qué valemos tanto? ¿Qué es lo que somos? Yo estudiando el Apocalipsis y mirando es Satanás haciendo cosas, Cristo haciendo cosas, los ángeles, las huestes, las miríadas, involucradas. Y bueno, pero ¿por qué tanta pelea por nosotros? Yo me miro al espejo y digo, caramba, pero ¿qué tenemos nosotros que nos están peleando de esa manera? Es que Cristo, por un lado Satanás, sabe que va a morir, él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que va a morir y sigue peleando por ti. Entonces me pregunto, oye, ¿qué tenemos nosotros que el ángel rebelde, Lucifer, el querubín grande, cubridor y toda su tercera parte de ángeles que cayeron con él están peleando por nosotros a muerte? Saben que perdieron la guerra, saben que van a morir, saben que les queda poco tiempo y siguen peleando. ¿Qué tienes tú que te quieren tanto? Y por el otro lado tenemos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, el comandante de la hueste celestial el Hijo de Dios haciéndose matar por nosotros. Él dice, mátenme a mí pero a ellos no me lo toquen. Entonces yo digo, oye, ¿qué tenemos nosotros que por un lado el uno sabe que va a morir Satanás y sigue peleando y por otro lado Cristo se hizo matar por nosotros? Así somos de importantes y me miro en el espejo y no me veo como la gran cosa pero ellos nos están peleando. ¿Por qué? Encontré la respuesta en este libro. Este es un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles y los que lo tienen yo les quiero compartir lo que está escrito en la página 46. Página 46 y dice los ángeles en el cielo en la rebelión fueron convocados ante el Padre para que cada ángel decidiera si estaba del lado de Lucifer o del lado de Cristo. Página 46 los ángeles presentándose ante el Padre se convocó a toda la hueste angélica para que comparecieran ante el Padre a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque el Hijo de Dios había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar de los concilios con el Padre. Invitaban a Cristo y a él no. Y comprender sus propósitos. El Señor manifestó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial incluido Satanás le rindieran una obediencia absoluta e incuestionable pero que él Satanás había demostrado que no merecía ocupar ya un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó ellos están conmigo los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo somos muchos no nos puedes votar eso es lo que Lucifer le estaba diciendo a Dios ellos están conmigo los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder fuerza contra fuerza y ahí fue donde vino la gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón de Apocalipsis 12 7 al 9 ahora bien noten que el desafío de Satanás es somos muchos ellos están conmigo los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo pues sabe que le dijo Dios pues si se van y dejó semejante vacío en el cielo una tercera parte de las de los ángeles del cielo cayeron y allá están los lugares vacíos ahora miren la parte que está en la este está en la página 46 y en la página 52 y 53 está la parte donde viene la creación del hombre ahora aquí yo entendí quiénes somos nosotros y por qué nos están peleando de esa manera todo el cielo ¿cuánto? todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre los seres humanos eran un orden nuevo y distinto o sea cuando Dios dijo hagamos al hombre no se había creado nada igual antes Dios nunca había creado y ya existía el universo ya existían los ángeles pero por primera vez Dios iba a crear seres a su imagen y semejanza y todo el universo sostuvo un especial interés en la creación de estos seres llamados el hombre o sea usted y yo amén formada a la imagen de Dios la familia humana es después de los ángeles la más noble de sus obras creadas ¿quiénes somos ustedes y yo? después de los ángeles los seres humanos eran o somos la más noble de sus obras creadas el señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho su poder mental era sólo un poco menor que el de los ángeles eso está en salmo 8 donde dice le hiciste que poco menor que los ángeles ahora cuando Adán fue creado inicialmente en su perfección era la familia humana un poco menor que los ángeles hoy 6.000 años de historia de pecado somos muchísimo menores que los ángeles nos hemos degradado terriblemente ¿está bien? pero en el original mire cómo éramos tan pronto como Dios a través de Cristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén Satanás acuérdense del original que se podía duplicar entonces tan pronto como fue colocado en el Edén Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza Dios creó al hombre para la gloria divina para que después de pasar por la prueba están pasando por una prueba levanten la mano los que están pasando por una prueba ninguno bueno está bien señor gracias aquí nadie está pasando por prueba están pasando por pruebas si yo levanto las dos manos mire Dios creó al hombre para la gloria divina para que después de pasar por la prueba cuál era la prueba de Adán y Eva ese arbolito era la prueba la línea amarilla mantenerse detrás de la línea amarilla ellos no pudieron y nosotros todavía nada que aprendemos la lección entonces para que después de pasar por la prueba y la aflicción la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana se acuerdan Lucifer lo que le dijo a Dios allá en el cielo ellos están conmigo los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo y cuál es el propósito de Dios si se van los echó y él dice esos lugares los voy a llenar con otros seres que voy a hacer usted y yo ¿no están contentos? no se les nota ¿están contentos? ¿les gustaría ir? y el último parrafito dice las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos de Dios ¿quieren ir? así que los echó y dijo tranquilo esos vacantes yo los voy a llenar con ellos allá los de Saravena vienen para acá ¿sí? cada uno de ustedes va a ocupar un lugar allá entonces ahí está el gran conflicto entonces los ángeles caídos dicen ah van a ocupar nuestro lugar con ellos ok vamos a trabajar de tal manera que no quede ni uno para que Dios se tenga que quedar con el vacío que dejamos nosotros allá ¿está bien? y por eso está bien ocupado tratando de destruirnos a ti y a mí ¿amén? pero ¿qué pasa? Dios no nos ha abandonado Dios hizo un plan de salvación donde entra el santuario en todo esto es el medio por el cual Dios nos enseña cómo nos va a rescatar ya vimos un pedacito que nosotros somos salvos por sustitución alguien paga muere sufre en lugar de nosotros que merecíamos y él está vestido y termina desnudo y muerto y nosotros que merecemos la muerte y estamos desnudos por nuestros pecados nos viste y estamos vivos ¿amén? y eso es lo que está en el santuario ahora vámonos al Génesis después que Adán y Eva reciben la enseñanza en Génesis 3.21 y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió ¿cómo los vistió? con esas túnicas de pieles porque sacrificó el primer cordero y les enseñó ¿qué hizo Dios después de haberles enseñado eso? quitarle los delantales esos de higuera y les puso túnica de piel y los viste ¿qué sucedió? Génesis 3.23 y 24 y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines ¿en el santuario habían querubines? sí, vamos a ver qué significan los querubines del santuario por lo pronto dice que en la puerta del Edén puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida me llama la atención en una forma especial que el versículo 23 y el versículo 24 parece que fuera la repetición en el 23 dice lo sacó Jehová del huerto del Edén versículo 24 echó pues fuera al hombre y puso en el oriente querubines es decir lo sacó del huerto lo echó por muchos años yo miré este pasaje la expulsión de Adán y Eva como un castigo como castigo por haber pecado fuera de aquí los echó no les dijo amablemente por favor pueden salir no les dijo eso lo sacó significa los tomó por la espalda y los empujó fuera y luego dice los echó entonces yo dije eso es un castigo claro como pecamos afuera como castigo pero estudiando el tema del santuario uy me di cuenta que no era un castigo es un acto de amor Dios nos sacó del Edén por amor por amor por qué el hombre vieron la lámina de ayer tan bonita donde está Adán Eva y Jesús ahí verdad juntos en el Edén el hombre cuando no estaba en pecado podía hablar cara a cara con quien con Dios pero que sucede cuando el hombre está en pecado busquemos en el libro de Hebreos 12.29 Hebreos 12.29 porque nuestro Dios es fuego consumidor que es nuestro Dios fuego consumidor y la Biblia dice en Éxodo 33 que Moisés hablaba cara a cara con Dios como habla cualquiera con su amigo y con su compañero pero por qué hablaba cara a cara Éxodo 33 versículo 18 al 20 dice Moisés hablaba cara a cara como cualquiera habla con su compañero pero él hablaba de esa manera porque el Hijo de Dios era el que estaba hablando con él pero velando su gloria y eso está en la serie de Apocalipsis el tema Miguel vuestro príncipe es decir el Hijo de Dios tomó la forma del Arcángel Miguel y al tener forma de un ángel podía hablar con los pecadores sin matarlos porque si un pecador está en la presencia de Dios ¿qué le pasa? pero un día Moisés hablaba con él como el ángel de Jehová y estaba hablando con Cristo con el Hijo de Dios que ya estaba desde el principio con el Padre y entonces hablaba con él cara a cara pero él sabía que no lo estaba viendo en su verdadera forma sabía que había tomado la forma de un ángel el Arcángel Miguel para poder hablar con él y entonces Moisés le dice a Cristo en Éxodo 33 18 al 20 él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria ¿qué le estaba diciendo ahora? muéstrame tu gloria yo hablo contigo cara a cara listo chévere hablamos juntos si somos amigos pero muéstrame tu gloria o sea quita eso que está velando tu gloria yo quiero verte en tu gloria que le contestó y la respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti tendré misericordia el que tendré misericordia seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá pero dijo voy a hacer pasar mi gloria delante de ti lo puso en una peña y Moisés quedó allí y Dios comenzó a proclamar su gloria y ya venía cerca y Moisés decía ya viene lo voy a ver lo voy a ver lo voy a ver y cuando estaba pasando dice ahí el éxodo más adelantico que Dios puso la mano la mano y comenzó a pasar proclamando su gloria y Moisés con la mano aquí quítala déjame ver yo quiero ver y Dios con la mano ahí no lo dejaba ver dice cuando pasó quitó la mano y le vio las espaldas pero no le vio el rostro pero que le había dicho nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo porque estamos en pecado ahora bien Adán y Eva hablan en el Edén van a morir pero salvación por sustitución ahora le dice ok ahora se tienen que ir de aquí fuera se van y lo saca del Edén porque lo sacó porque si Adán y Eva en pecado siguen en el Edén en la gloria de Dios que le hubiera pasado usted y yo no habríamos nacido porque la pareja edénica habría sido fulminada porque Dios es fuego consumidor eso está claro entonces haberlos sacado del Edén haberlos echado del Edén fue un castigo o un acto de amor un acto de amor les pongo este ejemplo imagínate que tú estás en el en la cocina de tu casa estás haciendo comida tienes los cuatro fogones de la estufa encendidos pero allí en el mesón hay un pequeño potecito con gasolina y viene el niño pequeñito y jala allí el mantel y se derrama la gasolina sobre todo su cuerpo la pregunta es el niño está bañado en gasolina en la cocina y los cuatro fogones están encendidos ¿qué haces? no me digan que apagar los fogones porque quedan los pilotos inmediatamente sacamos al niño de la cocina urgentemente ¿lo estamos sacando para castigarlo? no para salvarlo porque el bañado en gasolina y los fogones encendidos se puede incendiar y quemarse ¿verdad? así que lo sacan lo llevan para allá a la ducha le quitan la ropa bañada en gasolina lo meten al chorro lo bañan con jabón con champú con detergente con todo y luego le ponen la misma ropa bañada en gasolina no otra ropa todo nuevo y cuando el niño ya no tiene nada de gasolina y está bañado y peinadito y vestido con ropa seca ¿puede volver a entrar a la cocina? sí pero por favor no vuelva a derramar la gasolina vete y no peques más ¿está bien? así que el hombre fue sacado porque si queda en pecado en la presencia de Dios morirá así que lo saca y lo echa para afuera pero ya va con un plan si crece en la salvación corderos corderos así que Adán y Eva comienzan a enseñar eso a sus hijos a sus hijos Caín Caincito y Abelito y Caincito y Abelito crecen y crecen se vuelven hombres tienen más hijos más hijos más hermanos y Abel fue aquel que comenzó fielmente a cumplir el plan de Dios y sacrificaba lo que Dios había mandado y en Génesis 4 en Génesis 4 menciona los sacrificios y aquí tenemos el primer ataque al santuario hasta ahora el santuario solo es la muerte del cordero el plan de salvación Génesis 4 1 dice aconteció perdón conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió dio a luz a su hijo Caín bueno el 2 el 2 después dio a luz a su hermano Abel Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó sus semblantes y termina matando a Abel la pregunta ahí es cuál es la diferencia entre Caín y Abel noten que Abel hace un altar de piedras Caín hace un altar de piedras igual Abel trae su ofrenda Caín trae su ofrenda la ofrenda de Abel es para Jehová la de Caín también es para Jehová el problema de Caín no era que adoraba a Baal ni al sol no era adoraba Jehová trae la ofrenda Abel se arrodilla oh Jehová recibe esta ofrenda Caín se arrodilla y dice oh Jehová recibe esta ofrenda todo igual dónde está el problema dónde está la diferencia la diferencia estuvo en la ofrenda pero es que hermano aquí dice Caín era labrador de la tierra entonces por eso trajo frutos Abel era pastor de ovejas por eso trajo ovejas hermanos la ofrenda en la Biblia para la salvación no depende del oficio del trabajo que tenga la persona porque si Caín por ser labrador de la tierra trajo frutos Abel por ser pastor de ovejas trajo ovejas entonces qué traerá el zapatero qué traerá el carpintero oh Jehová esta mecedora que me quedó tan bonita te la ofrezco en el sacrificio y el zapatero oh Jehová estos zapatos de terciopelo te los ofrezco no la ofrenda fue determinada por Dios desde el Edén salvación por sustitución y en la sustitución no son frutas ni zapatos ni nada la sustitución es el cordero y Abel obedeció y puso el cordero que derrama su sangre noten que en hebreos dice sin derramamiento de sangre no hay remisión Dios miró para abajo vio el altar de Abel vio la sangre derramada y dijo ok hay derramamiento de sangre los pecados de Abel han sido remitidos en el altar de Caín oiga tan bonito ese altar tan lindo oiga le quedó hermoso unas hojas que caían así unos gajos de uva por acá unos bananos unas sandías oiga hermoso el altar pero Dios comenzó a preguntar y dónde está el cordero dónde está la sangre y Caín dijo ay mira las uvas si las piedras se mancharon de rojo Caín pero es jugo de uva dónde está la sangre no es que no hay sangre y dónde está el cordero en pocas palabras la religión de Abel era una religión basada en el plan de salvación de Dios el cordero la religión de Caín era sin cordero o sea Caín era cristiano sin Cristo se imaginan eso como arroz con pollo pero sin pollo se imaginan eso entonces ahí el problema ya Caín comienza a hacer lo que Dios dice pero le hizo un pequeño cambio y Dios dijo no acepto eso porque la única manera Caín que tú seas salvo es que haya una sustitución nadie ha muerto en tu altar como tus pecados han sido perdonados te tienes que morir tú mismo no hubo sustitución y así sucesivamente viene la vida de los patriarcas Abraham Isaac Jacob y todas esas cosas pero llegó un momento en que el pueblo de Dios se multiplicó tanto se multiplicó tanto que ya llegó a ser un pueblo grande entonces ya Dios llama a Moisés y le dice algo a Moisés pero noten una cosa ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en su lugar y había expulsado al hombre lo echó fuera y Dios se quedó allá pero cuando hay amor hermanos cuando hay amor la separación duele la separación duele cuando hay amor cuando tú te separas de un ser amado tú sufres y Dios expulsó al hombre por amor pero Dios quedó separado de nosotros y Dios no quería quedar separado de nosotros así que en Éxodo 25 8 y 9 Dios le dice a Moisés harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos háganme un santuario háganme un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos para este momento Éxodo 25 8 y 9 y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo el diseño de todos sus utensilios así lo haréis como quien dice Moisés me lo hace exactico no me le cambie nada conforme al modelo que yo te muestre así lo harás las cortinas deben ser blancas no pero el rosadito es tan bonito blancas Moisés no pero están como muy bajitas deje las bajitas así las medidas son esas Moisés conforme al modelo así lo harás exacto no cambie nada y eso es lo que se llama el tabernáculo del desierto harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos ¿por qué Dios quiere habitar en medio de su pueblo? ¿por qué? miren lo que sucedió el pueblo estaba esclavo en Egipto el Señor desciende dice he descendido para librarlos ¿se acuerdan que lo estudiamos en el primer tema? los quería que dejaran de ser esclavos y que fueran libres he descendido para librarlos y hace las plagas en Egipto y va con ellos por el desierto de día en una columna de nube de noche en una columna de fuego pero había un problema las doce tribus cuando acampaban cada tribu hacía sus carpas y Leví Sabulón Isaacar Neftalir Manasés Efraín Rubén las doce tribus y por la noche para dormir todos cerraban la carpita y decían hasta mañana Moisés hasta mañana Aaron hasta mañana María hasta mañana Josué y todos a dormir y todos en sus carpitas todas las tribus tenían sus casitas y quien era el único que quedaba toda la noche ahí cuidándolos Dios luego levantaban el campamento y seguían avanzando de día en una columna de nube Dios de noche columna de fuego acampemos ahora aquí en Elim y otra vez armaban sus carpitas todo y por la noche hasta mañana Moisés hasta mañana Elim hasta mañana y Dios ahí toda la noche cuidándolos entonces Dios dijo ¿sabe qué Moisés? hágame una casita a mí también y le ordenó harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos así que mandó construirla y dio las especificaciones porque el Dios el propósito yo habitaré en medio de ellos ¿por qué? por amor él no quiere quedar allá en el cielo expulsar al hombre quien nos manda a pecar ahí tiene pues que se queden afuera pero no él sabe que tenemos que estar afuera que no podemos estar allá pero por amor él no soporta la separación y como nosotros no podemos ir donde él está pero él sí puede venir donde nosotros estamos así que se viene para acá y dice háganme una casita que yo quiero vivir con ustedes les pongo un ejemplo el niño Dios no lo quiera 11 de la noche mami me duele ay mami me duele mucho y fiebre y vómito y de pronto vamos para el hospital y llegan a urgencia doctor doctor el niño está muy mal inmediatamente una camilla lo ponen en la camilla rum urgencias y yo no sé pero no se dan cuenta que cuando los los niños los entran a urgencia la mamá va atrás y de repente una puerta blanca pum usted no puede pasar pero señores ese es mi hijo sí sí ese es su hijo pero no puede pasar y el doctor le dice a la enfermera tómele los datos y se llevan al niño en la camilla y la enfermera cómo se llama el niño qué edad tiene y desde qué hora le comenzaron los dolores listo ahora espere aquí que nosotras nos encargamos y se entran y dejan a la pobre mamá y ay mi hijo Dios mío y el vigilante tranquila señora se va a poner bien y la señora sufriendo allí como a la media hora o una hora sale el doctor por favor los familiares de Juan Carlitos y la mamá ese es mi hijo ese es mi hijo doctor ya está estable ya lo hemos estabilizado está en observación ya está fuera de peligro no se preocupe señora ay doctor menos mal si le tenemos suero le tenemos medicamentos yo voy a estar de guardia toda la noche y yo no sé disculpen si por aquí hay algún médico presente pero yo no sé de dónde los doctores sacan eso de señora váyase a su casa descanse y venga mañana porque él se tiene que quedar toda la noche en observación y yo no conozco la primera mamá que diga como a qué hora vengo doctor o sea qué doctor se imagina que la mamá se va a ir a dormir tranquila a la casa y a dejar el niño en urgencias en observación grave ¿qué hace la mamá? no doctor yo para mi casa no me voy yo me quedo aquí señora pero mire esa banca dura mire apenas son las 12 de la noche la noche es larga aquí hace frío mire vaya a la casa duerma y reponga energías porque mañana las va a necesitar no importa pero yo aquí no me muevo y la señora se sienta ahí y no hay poder humano ni médico ni enfermera ni psicólogo que convenzan a la mamá que se vaya para la casa yo soy papá y déjeme decirle que los papás inmediatamente miran a la mamá y le dicen bueno mi amor tú sabes que yo mañana tengo que madrugar para el trabajo así que yo te traigo el desayuno ¿qué quieres que te traiga por la mañana? no no traeme ropa y los papás sí yo le digo yo soy papá y casi siempre los papás sí vamos a dormir pero la mamá no hay quien la mueva de ahí y si el niño demora hospitalizado 10 días ¿cuántos días dura la mamá en el hospital? 10 le llevan la comida le llevan el desayuno le llevan ropa le llevan todo pero ella de ahí no se mueve porque el niño está enfermo y solo cuando el niño es sanado y recuperado ella sale con su hijito para la casa pues los niños de Dios estamos enfermos fuimos sacados porque tenemos una enfermedad que se llama pecado una enfermedad que ataca el cerebro los pensamientos y Dios su amor es más grande que el de una madre y Dios dice yo me voy para estar con ellos yo voy a estar con ellos mientras se mejoran mientras se curan y se ponen bien y yo los traigo de regreso amén y por eso dijo harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos por favor hágame una casita Moisés que me bajo a vivir con ustedes allá uy que bueno y ese es el santuario la morada de Dios de hecho la palabra santuario es diferente a la palabra tabernáculo la palabra santuario dice el pastor Salín Japas en el libro que les mostré ayer dice que la palabra santuario es un sustantivo significa lugar de morada santuario lugar de morada o sea la casa la casa en cambio la palabra tabernáculo es un verbo y dice que es morar habitar la palabra tabernáculo en el original es la misma que se encuentra en éxodo 25 8 y 9 y dice y me harán un santuario para mí y yo tabernacularé en medio de ellos o sea tabernacular es morar es la misma palabra que está en Juan 1 14 cuando dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en el original dice y aquel verbo fue hecho carne y tabernáculo en medio de nosotros ahora bien es interesante que el diseño de Dios del santuario el diseño de Dios es una carpa móvil que podían armar y desarmar una carpa el santuario que Dios le mostró a Moisés y que debía hacerlo igualito al modelo que él le mostró era una carpa móvil desarmable como el pueblo tenía que seguir viajando por el desierto levantaban su campamento levantaban el tabernáculo lo desarmaban viajaban llegaban al nuevo lugar lo volvían a armar y Dios iba de campamento con su pueblo el pueblo estaba de campamento acampando y acampando y acampando Dios dijo yo también voy acampando acampando y acampando por eso la palabra que usa Salmo 34 7 un texto conocido de memoria hasta de los niños el ángel de Jehová acampa que es el santuario una carpa de acampar y que es lo que hace el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende queridos amigos el diseño original de Dios el que Dios le especificó a Moisés que por favor lo hiciera conforme al modelo y que no le cambiara nada era una carpa de acampar porque el ángel de Jehová venía a acampar no a vivir para siempre a acampar que diferencia hay entre acampar y vivir o morar la diferencia es que acampar es por un fin de semana por cinco días por una semana pero no para siempre nadie vive en una carpa para siempre las carpas son para unos cuantos días no más está bien pero no para siempre y el Señor no le dice hágame un edificio con columnas con todo porque yo voy a vivir con ustedes allá no él dice hágame una carpa porque yo voy a acampar ¿saben por qué? porque Dios es verdad que abandonó su lugar en el cielo y se vino a la tierra a estar con sus hijitos nosotros pero Dios no tiene la menor intención de vivir eternamente con la familia humana en pecado no yo vengo a vivir con ustedes un ratito mientras resolvemos este problemita el pecado resuelto el pecado me los llevo ahora si al lugar donde vamos a vivir a morar para siempre ya no acampando para siempre y ese lugar se llama ¿cómo? la nueva Jerusalén una ciudad con murallas con 12 cimientos esa si es para siempre calles de oro un río su área si es literal las medidas de Apocalipsis estamos hablando de una ciudad de 4 millones de kilómetros cuadrados 4 veces Colombia una ciudad con casas hermosas esa si es para vivir definitivamente y para siempre pero allá no entrará pecado allá no entra cosa inmunda ni casi inmundicia nada allá no habrá más muerte no habrá más llanto ni dolor ni clamor por eso allá no va a haber santuario allá no va a haber santuario ¿por qué? porque el santuario es la morada de Dios y lo vamos a ver mañana que él hace en la tierra para curarnos de esa enfermedad llamada pecado en la nueva Jerusalén va a haber manicomio ¿por qué? toda ciudad que se respete tiene su manicomio pero en la nueva Jerusalén no va a haber manicomio porque allá no va a haber personas que están dementes en la nueva Jerusalén no va a haber cementerio ¿por qué? porque ya no va a haber muerte en la nueva Jerusalén no va a haber cárceles ¿por qué? porque ya no va a haber delito entonces en la nueva Jerusalén no va a haber liga contra el cáncer porque ya no va a haber cáncer es decir ahora y en la nueva Jerusalén no va a haber santuario por eso Juan dijo miré y no había templo en ella ¿por qué no va a haber santuario en ella? porque allá no va a haber ¿qué es lo que Dios resuelve ahí? el pecado y como allá no va a haber pecado no se necesita santuario por eso Juan miró la nueva Jerusalén por todos lados dijo no vi templo en ella ¿está bien? ahora bien para terminar miremos una cosa miren el diseño de Dios una carpa porque él viene a acampar el ángel de Jehová acampa y el pueblo se estableció en Palestina llegó a la tierra prometida tomaron las ciudades se formó Jerusalén ya el pueblo no vivía en carpas pero ¿quién seguía viviendo en carpa? Dios Dios seguía viviendo en carpa y un día el rey David en su prosperidad en sus triunfos que Dios le había dado en el capítulo segunda de Samuel siete David se sorprende un día que sale a su terraza segunda de Samuel siete dice aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro el pueblo de Israel dejó de vivir en carpitas ahora el rey y todos ellos viven en ciudades fortificadas en casas de cedro y el rey David es el primero que tiene la inquietud ¿cómo así? yo no soy nadie soy un simple mortal y yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas ¿cuáles eran esas cortinas? el santuario claro y el palacio de David se veía grande al lado del tabernáculo de Dios que se veía todo pequeñito allá y David miró y dice pero ¿cómo puede ser ese el templo de mi Dios? ¿cómo puede Dios el creador del universo estar en esa carpita toda chiquitita allí y yo que no soy nadie en este tremendo palacio de cedro? entonces David le comenzó a llegar la idea de que Dios se merece el templo más hermoso ahora cuando David estaba en su prosperidad como rey venían misiones diplomáticas de otros países a ser tratados con él y llegaban los babilonios y llegaban los los asirios y llegaban los egipcios y todos y decían ¿y dónde está el palacio de su Dios? ¿dónde está el templo de su Dios? y David sabía cómo eran los templos babilónicos David sabía cómo eran los templos egipcios David sabía cómo eran los templos filisteos eran una asuntuosidad de sus ídolos los templos griegos una asuntuosidad de sus ídolos y David decía no, el templo de nosotros es aquel esa carpita ahí vive su Dios uy, pero qué pueblo tan tacaño no le hacen un templo bonito a su Dios no es que es el verdadero Dios y el creador entonces David decía verdad cómo es que esos ídolos que no son dioses verdaderos que son falsos tienen tremendos templos hermosos y el verdadero Dios el creador del universo en esa carpita no, no, no puede ser así que David comenzó a qué a pensar que Dios se merecía el mejor templo del mundo y tenía razón sí o no Dios se merece lo mejor entonces le dice he aquí yo vivo en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortina leo en el capítulo 2 Samuel 7 versículo 3 y Natán era el profeta y Natán le dijo al rey anda haz conforme haz anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo como quien dice haga lo que quiera que Dios a usted lo complace en todo hágalo si usted quiere hacer un templo bonito hágalo Dios lo complace pero Natán era el profeta Natán debió decir rey muy bonita tu idea yo estoy de acuerdo pero sabe que preguntémosle al jefe mañana te traigo la respuesta voy a hablar con el jefe a ver el que dice y Natán debió ir oye Dios el rey tiene la intención de hacerte un templo hermoso ese ya tiene ya varios siglos y ya y de verdad todo el mundo viviendo en casas hermosas y tú ahí en esa carpita ese santuario todo chiquitito pero Natán no Natán dijo oye si buena idea hágalo hermano hágalo Dios lo complace usted en todo haz lo que está en tu corazón dijo Natán y le alentó a David el deseo ahora el deseo de David era bueno si era sincero si quería lo mejor para Dios si pero era la voluntad de Dios no miren lo que sucedió aconteció versículo 4 aconteció aquella misma noche que vino palabra de Jehová que vino palabra de Jehová a Natán diciendo ve y día mi siervo David así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more perdón David este tú me vas a hacer una casa a mí ciertamente ciertamente no he habitado en casas miren desde cuando Dios no sabía lo que era habitar en una casa una casa sólida no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto aquella noche de la Pascua cuando él dijo descenderé esta noche y morirá todo primogénito al día siguiente la columna para el desierto y de ahí para adelante fueron 40 años en el desierto él declara no haber regresado al cielo en esos años y ni siquiera cuando Israel estaba ya establecido en Palestina no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo mira donde vivía Dios todos esos siglos estaba ahí con ellos en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra a alguien de la tribu de los hijos de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿por qué me tienen olvidado? o sea díganme ¿alguna tribu yo le he pedido que me hagan una casa de cedro? pregunten a los levitas ¿yo les he pedido casa de cedro? la respuesta era no ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti he destruido todos tus enemigos comenzando por Goliat te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra además yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le aflijan más como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa a ti o sea David perdona el malentendido tú no eres el que le haces casa a Jehová es Jehová el que te hará casa a ti se acuerdan cuando Jesús antes de ahí se dijo en la casa de mi padre muchas moradas si así me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez una de esas casas que Jesús fue a preparar allá una es para David pero Dios le está diciendo David no eres tú quien me va a hacer casa a mí soy yo el que te voy a hacer casa a ti miren lo que Dios se está aclarando y ahora van a ver por qué y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y aquí es donde muchos creen que es Salomón pero el texto pareciera que fuera Salomón por eso dice no es que Dios dijo bueno David tú no levantarás el templo sino Salomón pero hasta donde Dios ha dicho él no ha pedido templo de piedra dice aquí se levantará uno de tu linaje vamos a suponer que es Salomón el cual procederá procederá de tus entrañas ok se cumple con Salomón y afirmaré su reino se cumple con Salomón él edificará casa a mi nombre puede ser puede ser Salomón y yo afirmaré para siempre Salomón yo afirmaré para siempre el trono de su reino pregunto Salomón quien era ese que Dios está diciendo que procederá de sus entrañas será un descendiente de él él me hará casa y todas esas cosas y yo afirmaré su reino para siempre quien es Cristo Jesús el que es el arquitecto y constructor de la nueva Jerusalén amén no es Salomón sin embargo los judíos entendieron que era Salomón y construyeron el templo ahora miren la diferencia entre este y ese hermosísimo no hay duda pero sabe que en este templo cambiaron muchas cosas cambiaron cosas cambiaron los muebles si me pone el anterior mire cuántas fuentes de agua había una no más después del altar de sacrificio miren este cuántas había una grande y diez pequeñas a los lados y cuántos candelabros tenía el santuario del desierto uno y este adentro tenía diez el otro tenía una mesita de los panes y este tenía diez y una suntuosidad hermosa ahora miren una cosa el señor quería que el centro del santuario fuera que que es el el punto la columna vertebral del santuario lo principal sin eso no hay santuario que es el altar de sacrificio donde moría el cordero y el cordero es cristo cuando el pueblo de israel tuvo este suntuoso templo ya no miraban al cordero ya no lo miraban ya no miraban el cordero y mire que pasaba mire lo que sucedió en san en san mateo jesús viene a la tierra rápidamente me quedan pocos minuticos mañana les continúo algunos detalles de esto pero mire lo que sucedió en mateo 24 jesús sale del gran templo en ese tiempo no era tan bonito como este ya pero era un hermoso templo todavía y en mateo 24 mateo 24 1 y 2 dice cuando jesús salió del templo y se iba o sea la gente salía del templo para irse y jesús salió para irse al monte de los olivos dice cuando y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle que los edificios del templo respondiendo él le dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada los discípulos que que como señores tu templo pero señores la casa de Jehová la gloria de Israel aquí no va a quedar piedra sobre piedra que estaban mostrándole los discípulos a jesús los edificios léalo en marcos marcos 13 1 y hay una descripción un poquito más más detallada marcos 13 1 dice saliendo jesús del templo le dijo uno de sus discípulos maestro mira que piedras que edificios que era lo que los tenían embelezados a ellos wow tan lindo el templo ay tan hermoso tenemos el templo más bonito del mundo wow y por estar mirando el templo y los edificios y las piedras que dejaban de mirar al cordero y que pasa cuando quitamos la vista del cordero que es quien que pasa con nuestras vidas este templo dios nunca lo mandó construir pero dios lo recibió porque era un deseo sincero que le nacía del corazón con una buena intención de david y dios lo recibió pero no estaba en el plan de dios este templo hizo que el pueblo se perdiera porque quitaron la vista de quien del cordero y comenzaron a mirar maestro mira que piedras que edificios y que le contestó jesús en el versículo 2 jesús le respondió dijo veis estos grandes edificios no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada los discípulos se desplomaron con eso que diferente hubiera sido queridos hermanos que jesús sale del templo ese día para irse al monte de los olivos y los discípulos le dicen maestro maestro y dice que maestro mira el cordero mira como muere señor mira como derrama su sangre señor el cordero eres tú cierto señor yo escuché en el jordán cuando juan el bautista te señaló y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo señor tú vas a morir por nosotros ustedes creen que jesús no se hubiera devuelto al atrio y le hubiera comenzado a explicar más si pero la vista de los discípulos no estaba en el cordero estaba en las piedras y que nos pasa hoy en día hermanos que es lo que nos pasa quitamos la vista de cristo el cordero hermanos piedras o cordero que es lo que tú estás mirando en el plan de salvación que estás mirando tú piedras o cordero ¿quiénes son las piedras? nosotros por eso jesús le cambió el nombre a cefas y le dijo no te vas a llamar simón simón no te vas a llamar simón te llamará cefas que significa piedra los seres humanos son esas piedras que vamos formando el templo pero no somos el fundamento ¿está bien? entonces comienzan a mirar al hermano lascarro y el hermano lascarro es humano el hermano lascarro tiene defectos y entonces cuando descubren los defectos del hermano lascarro ay yo que creía no yo no vuelvo más voy hablando cosas ahí quien lo vea ya y por qué piensas eso porque estás mirando ¿qué? piedras y las piedras podemos caernos pero el cordero nunca piedras o cordero hermanos es que ese anciano no me saluda no vuelvo más es que no me gusta como predica ese pastor no vuelvo más ¿en qué estás mirando? ¿en qué tienes la vista? piedras o cordero ¿qué dice hebreo que debemos mirar? puestos los ojos en Jesús puestos los ojos en Jesús y yo termino con el texto que está en 2 Corintios 3.18 que dice ¿por qué debemos mirar al cordero? y no a los hermanos no las piedras 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor la única manera que tú y yo queridos amigos seamos transformados nuevamente a la imagen de Dios acuérdense que Satanás nos tomó y nos cambió cambió lo original y la fotocopia salimos manchados y la única manera que volvamos a ser el original como Dios quiere y volvamos a estar a la imagen y semejanza de Dios seres que después de los ángeles los más nobles del universo que volvamos allá es que tú mires como en un espejo la gloria del Señor no mires más a los ancianos no mires más a los pastores no mires más a los predicadores no mires más al hermano que porque este tiene 20 años bautizado yo apenas soy nuevo no mira a Jesús amén ¿cuántos de ustedes quieren? ¿piedras o cordero? colóquense de pie los que quieren al cordero y vamos a orar los que de ahora en adelante no van a estar mirando piedras las piedras podemos ser derribadas pero el cordero nos vuelve a levantar hermano nos vuelve a levantar amén piedras o cordero si usted conoce personas que hoy están fuera del camino de la fe que han abandonado la fe que se han ido al mundo pregúntele porque están allá y le van a decir es que allá son unos tales unos cuales es que en esa iglesia no sé qué es que el hermano tal mientras el hermano tal esté ahí yo no vuelvo ¿qué está mirando esa persona? piedras igual que los discípulos maestro que piedras que difícil se sentían orgullosos de las piedras y los edificios Jesús les dijo no mires eso no mires esas piedras puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe y hoy ya tenemos el inicio del santuario vamos a orar para todos aquellos que quieren en serio comenzar una nueva vida y de ahora en adelante los ojos puestos en la gloria del Señor amén que nada te haga desviar del camino las piedras podemos fallar porque estamos en el mismo camino que tú también estamos siendo transformados tenemos fallas si se las digo no vuelven mañana pero Cristo no Cristo no tiene ni una falla Cristo es el Cordero amén así que ahora en adelante hermanos ustedes son el pueblo que va caminando mirando al Cordero y los que caminan mirando al Cordero llegaremos donde llega el Cordero y el Cordero estará en el mar de vidrio por la eternidad amén querido Dios que estás en los cielos la honra y la gloria y la alabanza sea para ti Señor te damos las gracias oh Señor porque no nos has abandonado en esta tierra no nos dejaste Señor lejos de ti tuvimos que abandonar el Edén por nuestros pecados pero tú Señor has dejado los atrios celestiales y viniste a este mundo ordenaste que te hicieran un santuario para que tú habitaras en medio de nosotros y pudieras desde ese lugar donde moras con tu pueblo limpiarnos de nuestros pecados quitar nuestras manchas y darnos la salvación vestirnos la túnica de piel del Cordero y darnos Señor que nuestra vergüenza sea cubierta y nos dé Señor la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús Señor bendícenos en esta noche como pueblo tuyo bendice las visitas que hoy nos están acompañando y permite que de ahora en adelante los ojos de nuestra fe solo te miren a ti que no tengamos en cuenta los defectos de los demás porque todos los tenemos pero que solamente mirándote a ti Señor el sol de justicia el camino la verdad y la vida que lleva el Padre solamente así podremos ser transformados una vez más a la gloria del Señor Señor bendice los hogares aquí representados y concédenos un resto de semana bajo tu cuidado protector que esta conferencia Señor sean guardadas por tu presencia y la de tus santos ángeles no permitas que el enemigo venga a estropear nada para que todo pueda ir bien y cada uno de nuestros amigos conozca tu gran amor por nosotros Señor perdona nuestras faltas nuestra indignidad danos una noche muy feliz y permítenos mañana nuevamente estar aquí en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos Amén 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 Amén.